Es importante para que no se deje de sorprender, nosotros, nuestras curvas autométricas están en lumens o luxes de día, no de noche, porque si no estaría engañándoles y porque la verdad es que siempre se ha medido con visión fotópica toda la vida y así tenemos que seguir hasta que el IESNA diga ahora vamos a cambiar, entonces la cambiamos, ¿no? El IESNA no ha dicho nada, entonces no cambian, nosotros somos diseñadores de las funciones, entonces ¿por qué? No, no es más o más que la aceleración, no es más que la aceleración, pero fotónicamente, así es fotónicamente, y también mucho depende de la aplicación, no siempre es, O sea, por eso es importante hacer un estudio serio Sí, entonces en el caso nuestro, por ejemplo, con Armando, nosotros obviamente tenemos curvas autométricas, nosotros mandamos a laboratorios externos a checar nuestras luces, de hecho vienen ahí los reportes, ¿no? Sí, o sea, por lo mismo Sí, mandamos con un laboratorio que se llama Intertech, se llaman eso, sí, ese laboratorio nos certifica de que estamos haciendo la verdad, sí, de que nuestras curvas son correctas, de que las características elíquicas son correctas, ese tipo de cuestiones Entonces, cuidado, no dejar de sorprender, hay que medir con el luxómetro normal, que esté calibrado nada más, y así nos da, oye, que es que alumbra más el de vapor de sodio, alumbra, pues pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Es como si ahorita apagáramos la luz, metiéramos rayos ultravioleta y medimos la energía, o sea, nos va a medir energía el aparato, pero no vemos nada Exactamente, porque no la percibimos, pero, pues ni modo, tenemos que aguantarnos, ¿no? Bueno, pero existe otro aparato Sí, existe un aparato que mide escotópico, vale 3 mil dólares Así está Pero ahorita vamos a cargarlo Pero al final, al final, es una cuestión de percepción No es, para mí, no es correcto, no es correcto vender, vender lumens o luxes escotópicos en este caso Sí, porque todavía no hay un estándar al respecto Entonces podemos, entonces, ¿por qué no le metemos también al vapor de sodio? ¿O por qué no le metemos al aditivo metálico? También le metemos el factor, ¿no? Porque el aditivo metálico ahorita está en desventaja Sí Entonces tenemos que ser parejos, ¿no? Y no sucede así, entonces lo mejor es no meterse en esos problemas Sí No meterse en esos problemas ¿Y los de día? Sí, de día, ni modo Vas a ver que alumbra mejor el LED, eso sí es cierto Aparte, si tienes una planta, por ejemplo, en donde tú tienes tragaluces Y tú quieres poner, aparte de las tragaluces, luz adicional Ahí no aplica la visión escotópica Porque tienes la luz del día Entonces, no, yo lo calculé con el escotópico No, espérate, pues eso fue tópico Pues, ojo, todavía está viendo la luz del sol Está bien, ya no da Muy bien Ok